Y otra vez, hay alimentos específicos para romper un ayuno. No es que te sentas y comes un super pancho, ¿entendés? O sea, hay ciertos alimentos para romper el ayuno. Bueno, el ministro de educación también habló de la posibilidad de suprimir el desayuno. ¿En las escuelas públicas? En las escuelas públicas. ¿Por qué? Y focalizarnos en un almuerzo más importante, más suculento, más sustancioso. Pero no se puede hacer ayunar a los niños. ¿Y destacó el ayuno intermitente? No puede ser, no puede ser. ¿Me escuchan? Hay evidencia, pero esto es controversial en el mundo, no en Paraguay, controversial en el mundo. También se ha hecho un estudio que los países que han avanzado, como por ejemplo Portugal, que es un modelo en el mundo, la opción es el almuerzo, no más el desayuno. Incluso hay médicos hoy que ya no recomiendan ese desayuno enorme, sino simplemente tener en el medio del día la alimentación mayor. Son teorías del desarrollo humano que hoy, con toda la ciencia y lo que conocemos de cómo funciona el ser humano, se ha visto que es mejor que tenga unos periodos importantes de abstinencia. Hoy le llaman ayuno intermitente. Pero para no entrar en esa discusión que ya es muy científica y médica y que escapa mi saber y mi conocimiento, nosotros sí podemos decir que hemos hecho un estudio de la inversión que se ha dado en los últimos países que han crecido en la prueba PISA, como por ejemplo Portugal, y en todos esos países la opción ha sido el almuerzo. Muchas gracias, presidente. Fue durante esta audiencia pública para discutir el proyecto de ley que pretende crear el almuerzo universal, el hambre cero en las escuelas. Aníbal, yo entiendo, esas no son sus apreciaciones personales, son datos proveídos por un estudio de un proyecto que se implementa nada más y nada menos que en Europa. Hablamos de Portugal, el mismo mencionó, y de otros países de Europa. En Europa, en Portugal, donde antes que el desayuno optan por un almuerzo, como decíamos, más suculento, sustancioso, importante, lleno de nutrientes. Pero el contexto del estudiante en Europa es muy diferente al contexto del estudiante en Paraguay. Lo que él plantea como un estudio a lo mejor válido en Portugal es inaplicable en nuestro país. Acá el niño no hace ayuno de manera voluntaria, el niño se muere de hambre en su casa. Lo hace obligatoriamente. Y lo hace porque no tiene otra opción. Su última comida, lo más probable que sea a las 5 o 6 de la tarde, pero un cocido quemado negro. Claro, no hay leche, no hay ningún nutriente en eso. Y se va al colegio al día siguiente ya con 12 horas, sola y exclusivamente para poder alimentarse. Y probablemente Mercedes va a desayunar, pero desayuna ese cocido negro con un pedazo de galleta. Sí, otra vez ningún nutriente, de verdad. No, no, no. Esto es inaplicable en nuestro país. Por más espectacular que suene y que se realiza en otros países, en donde en Portugal se tiene por lo general una dieta mediterránea en gran parte de su población, eso aquí no pasa.